Si pensaba en ti Para mi era la vida Si pensaba en ti Para mi era sufrir Tu bien sabías mi amor Que yo te quería Tu bien sabías mi cielo Que yo eras así Pero el tiempo ha pasado Ya yo no te quiero Ya está muy lejano Todo lo que fue Ya no te veo Ni siento Que estás a mi lado Ya no me miro en tus ojos Ojos malvados Pero jamás Tú a mi Me engañaste Yo sé que nunca Me adoraste Tampoco quiero Quiero de ti Olvidarme Y sin embargo Quererte no quiero Pues tu corazón Solo está Hecho de hielo Oh ¡Gracias! ¡Gracias! Pero jamás Tú a mí me engañaste Yo sé Que tú nunca Me Adoraste Tampoco Quiero De ti Olvidarme Y Sin embargo Quererte No quiero Pues Pues Tu corazón Solo está Hecho de Hielo Oh 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 Oh